Bueno gente, vamos a empezar, vamos a meterle un rato al roleplay A ver como nos va, no conozco a nadie, bueno, conozco a una persona A dos personas que me las encontré hace poco Pero nada, a los demás no los conozco, ahora mismo hay 7 personas Nada, vamos a ver que pasa Mi personaje es Kenji Yoshida Rodríguez No hay más nada ¿Cómo estás? Todo bien Qué bueno, qué bueno Y contemplando un poco la ciudad ¿No tiene trabajo? Pues mira, ahora mismo soy empleado de la basura Pero tengo algo por lo menos Hacho, eso no da dinero, brother Lo sé, lo sé ¿Qué tú sabes hacer? Bueno, yo soy artista ¿Tú eres artista? Sí Ya, ¿de qué? ¿Canta? ¿Tatuaje? Oh, tú eres artista de tatuaje Sí Ya, ¿y qué más se va a hacer aparte de eso? Pues, de verdad, de verdad Aparte de eso Nada Nada No sé No tengo ¿Qué es lo que se va a hacer? Hacho, mira la rubia aquella, pavio Y a rayos ¿Dónde? Oh, ok ¿Qué tienes pensado? Ok, ok Hacho, este, no era policía, ¿verdad? No Todo menos eso Ya Tengo un poquito de nieve Para venderlo Ok Se apunta para la vuelta A hacer buen billetito Vale, y este Deja, deja, deja bueno O sea, da buen dinero Sí Sí, papi Deja dinero Deja dinero, deja dinero Pues sí, deja dinero Si deja dinero Yo me tiro Vale, vale Si quieres Exacto Venga pa' acá Va a llevarme Sí Papi Dímelo No quiero aguaje Ni quiero nada Me voy a tirar el carro Bueno, no, no, no Vale, vale No, me voy a sacar pistola Que me voy a tirar el carro Dale, dale No hay problema No hay problema No, no, no. No, no, no. No, disculpa. Ahora, ahora. ¿Cómo es eso que están hablando contigo de perico y empieza a sonar la sirena? Pues no sé, no sé. ¿Pero es policía? No soy policía. ¿Seguro? Seguro que sí. Es la verdad porque te voy a matar. Le estoy diciendo la verdad. No soy policía. Ni tengo, ¿me entiendes? El deseo de ser un policía. No me interesa. Ya. Te voy a dar algo. Cuando lo termines de vender. Contártelo y acusa. Perdóname que no te escuché del final. Que te voy a dar algo. Y cuando termines de venderlo, contártelo y acusa. Vale, vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, cuidado. Bueno, estoy pa' bueno. ¿Tú tienes licencia de arma? Perdóname. ¿Tienes licencia de arma? Eeeh... ¿Te necesito una licencia para eso? Claro que sí. Eeeh... No. Ah, claro que yo voy a tener que ponerte una multa. Entonces, yo te voy a... Te voy a tener que ponerte una multa. Vale. ¿Qué tú hacías aquí? ¿Tú compraste o tú eres vendedor? No. Eso yo me lo encontré. Ah, va. Vamos un segundito. Ah, va. No. Ah, va. Ah, va. Vamos un segundito. Ah, va. Ah, va. Ah, va. ¿Tú me puedes prestar tu ID? Para ver cómo tú te llamas. Eeeh... ¿Cómo...? ¿Cómo le paso...? ¿Cómo le puedo pasar mi ID? No. Tengo un poco de 25. Es... Ok. Ok. Okay, ok. I got it. No ok, ok. He hecho mis hedos... Ho, qué meures. Not happening here. Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh. ¡H sehen? Silenios paraból. Aaaaaaaahhhhhhhhhhh. Yesslению van a reser. No, slave. Papi, dale, papi, olvídalo, vete, vete, vete. Vete, 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 vete. 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 Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Vamos a ver si es el final de Kenji. Vete, vete. Vete. Vete, vete. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Donde están los demás? Los demás Dale, estamos por plaza Estamos por plaza Este es el vehículo Este es el vehículo Este es el vehículo Bájate Bájate el carro Ponte la máscara, no te vire Ponte la máscara, no te vire Vale, ya está Venga ¿Reconoces a alguno de estos dos? Realmente no reconozco a nadie, comandante Cállese la boca, yo no le mando a hablar Deja ver, deja ver Déjame ver tu, deja ver tu cara bien Este No, no, él no fue, él no, él no era Era uno de trenza Y... Espérate No, no, no Es uno de trenza No, ninguno El otro era blanquito Con los cachetes como rojito ¿Cómo se llama el compañero ese de ustedes? Empieza a hablar o te vas a morir ¿Cómo se llama tu compañero? El de las trencitas Hablan Vale, vale El... Creo que se llama Dan, era algo así No lo conozco bien No lo conozco bien Es tu compañero en la policía y no lo conoces bien Sí, sí, no tengo No, no Adentro en evidencia La droga adentro de evidencia Dale pa' hoy puñeta ¿Cómo, cómo? Dios mío señor, por favor No tienen que llegar de estos extremos, de verdad Oje, esa por lo menos 20 padres nuestros, ¿eh? Te robaron la mercancía Demuéstrame Que tu vida vale algo Mercancía y una pistola ¿Qué crees? ¿Qué es una pistola? Te acabo de entregar una pistola Demuéstrame que tu vida Vale más que eso No tenemos toda la tarde Demuéstrame que tu vida vale más que eso Chicos, chicos Vamos a hablar, vamos a hablar Primero, primero No tenemos conocimiento de eso ¿Dónde están las cosas? No tenemos que llegar a eso ¿Dónde están las cosas? Que se deja la boca Tu hueón bofetón Nosotros ahora mismo no tenemos comunicación Con ese oficial Pero por favor No llega a eso Nosotros tenemos familia en nuestra casa Que nos están esperando Dale No te estás llorando Nadie te está diciendo que llore Estoy esperando que hagas algo Toma el por el culo Toma el por el culo Si haces un movimiento en falso Te mueres tú también Compañero Y que sepan todos tus compañeritos Que los yakuzas son los que mandan aquí Hostia Hostia Para ganar siempre tenemos que perder Y nada Lo que te pasó hoy Son cosas que pasan en este tipo de trabajo Lo que hiciste Lo que hiciste vale más que Lo que perdiste Y no te disculpes más Vale jefe A partir de ahora Eres uno de los yakuzas Aquí todos somos familia Si le pasa algo a uno Nos pasa a todos Vale Así será Aquí se entra con vida Y se sale muerto El que no falle Se muere Se muere el Y se muere la familia Y se muere todo El que tenga alrededor Vale jefe Me dijiste que tu nombre era Me llamo Kenji Yoshida Kenji Yoshida Rodríguez Si porque soy mitad Japones mitad Puerto Riqueño Ya Bien Pues mi nombre es Dani Y el que está por allá Es mi hermano Yampiel Un placer Un placer Un placer Siempre Vamos a estar en la radio 90 Te vamos a enseñar los puntos de Donde Donde cosechamos la cocaína Y donde El laboratorio donde la Donde la creamos Y te vamos a hacer un regalo Para que ahí tu guardes Nos guardes mercancía en esa área Vale Te vamos a enseñar los puntos de Bueno, bienvenido a tu nuevo hogar. Después la podemos mandar a amueblar un poquito mejor. Es por aquí, aquí es donde me vas a guardar la mercancía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chacho. Ya terminé de las 15, digo las 16 que me faltaban. Eh, pues ponte a bailar ahora en lo que esto termina. Vale. Ah, bueno. Soy un jibarito criado en Aybonito, ¿sabes? ¿Cómo? Ok, yo soy un jibarito criado en Aybonito. Oye, yo también soy de allá. Espérate, déjame dar la harina. ¿Qué va? Sí, déjame buscar la harina. Ok. Ok. Muevete, 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 muevete. Muevete. Bájate el cabrón, la mbebicho. No voy a hacer representante. Acho, me cago en nada, hermano. Que te bajes del cabrón, puto cabrón, me cago en la bíjene. Bájate. Ay, Dios mío, déjala la lloradera, bájate. No hablo de bájate. Yo solo quiero ver en mi vehículo. ¡Mira contigo! Bájate. Si no, doy la orden. ¿Para qué te dispare? No, hombre, que yo voy a chacar a este cabrón. No tengo el carajo. Lo que tengo son mis armas ahí atrás. Bomba de agua. ¿Para qué carajo tú tienes una bomba de agua? Y una bomba de salita te va a lubricar el culo. No, hombre, te voy a correr el otro lado. Me estoy gasteado ya. Esa gente. Pero que tú vas a... ¡Aaah! Date la vuertita, papi. Date la vuertita. ¡Un carajo! ¡No te la vuelto! ¡Un carajo! ¡Ay, ay, quieto, 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 quieto. Ya te queda aquí. Papi, como te me vuelvas ahí, me voy a cagar en la madre de los zapatos tuyos, ¿sabes? ¡Cállate! Espérate, espérate, voy a sacar una moto. ¡Blanquilo, ve! ¡Aca! ¡Bruto! ¡Ven, man! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Achú! Y la carta que sube, paso. No, tengo, tengo. Eh, perdón, vámonos, vámonos. Perdón. No, 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 no. Así, no, no me convence. Ah, no, no, no me convence, ente. Va a ser mal. ¡Qué largo! ¡Está empezando a caer el miel, bien! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué tú creen, pepito? No sé, pregúntale a la dama si se convenció. Sí, pregúntale a la dama si se convenció. ¿Quién? ¿Quién? ¿Lo perdonarías? ¿Lo perdonarías? ¿Lo perdonarías? ¡Venga, bruto! ¿Qué tú me dices? ¡Vale, blanco! ¿Qué tú me dices? Yo le met... ¡Cajito, me to pena! ¡Cajito, me to pena! ¡Va! ¡Van a morir! Yo le metería un tiro. ¡Ah, tan rico que es! Espera, te da... ¡Hijo que es! ¡Da un break! ¡Da un break! ¡Muera, chulita! Hay un problema. Y tú solo balas. ¡Un problema! ¡Alejense en todo! ¡Alejense en todo! ¡Que tengo algo apretado! ¡Tengo el clip! ¡Tengo el clip de dar el puño apretado! ¡Por favor, alejense! ¡Alejense! Si no quieren recibir una hostia. ¿Usted qué me dio? ¿Usted qué me dio? ¿Usted qué me dio? ¡Eeeeh... ¡Ah, antes de pasear! ¡Alejense! ¡Pase la pistola! ¡Alejense! ¡Ay, yo voy a morir! ¡Alejense! ¡Alejate un momento! ¡Puñeta! ¡Aaah! ¿Es por qué? ¿Qué se me conmigo? ¡Puñeta un momento! ¡Puñeta un momento! ¡Apúntale! ¡Que tu McLaren quedó feo! ¡Ja! Yo tú se lo veo con gusto. Yo tú se lo veo con gusto. ¡Apúntale, mamacita! ¡Apúntale, mamacita! ¡Te voy a morir! No lo aguanta No sé de qué tiene, pero coño Así se resuelven las cosas, vámonos Ay, papá Tenemos... Tenemos algo más que hacer por ahora No sé Una pregunta que yo hago con el arma que tengo Eso, papi, eso es para ti y para tu seguridad Es que tengo que caer con ella siempre, ¿no? Sí Vale Pero... ¿Ya está, Gedi? No sé si irme a dormir o hacer algo Bueno, como tú quieras Ya tú terminaste tu trabajo de hoy Este, pues nada, yo me quedo por aquí Y mañana entonces Como que ahora Quieren que esté En pie Eso es a discreción tuya, papi A la hora que tú quieres entrar Por lo menos nosotros somos los que... Nosotros dos somos los que primeros entramos Y siempre me va a ver de mediodía por ahí abajo dando cantazos ¿Está bien? Dale, dale Ah, pues hablamos y... Y muchas gracias por aceptarme en su familia En nuestra familia Dale, dale Bueno, gente Ahí está Este fue nuestro primer día con... Con el gran... Con el gran Kenji Estamos en la Yakuza Espero que... Que la hayan pasado bien Y nada, gente Salimos Y ahí estamos, gente Creo que fue un día bastante productivo Nos vemos y... Nos vemos en la próxima Chaito